...en Villanueva del Cardete el Día de la Mujer se celebra con... ...con una caldereta... ...es la primera vez que he preparado una caldereta por el Día de la Mujer... ...¿qué dices? Ni nada, si llevamos un montón de años... ...la asociación está fundada desde 1985... ...entonces yo creo que casi casi todos los años se hacía una caldereta... ...¿y dónde hemos venido? ...al albergue municipal... ...¿cuántas calderetas vamos a cocinar hoy? ...dos de cordero y otras de pollo... ...¿y los ingredientes todos llevan los mismos? ...y lo mismo lleva, pimiento, ajo, cebolla, de todo... ...¿por aquí qué estamos haciendo? ...estamos quitándole las grasas para que contra menos grasa tenga el pollo mejor... ...¿y cantidades sabes más o menos cuántas tenemos? ...no lo sé, y yo lo que me dan guiso... ...¿este día cómo lo vivís aquí? ...uy, estamos deseando que llegue el año para venir... ...porque es que es una unión que tenemos todas... ...lo voy a hacer ya 90 años y llevo ya más de 22 años guisando... ...y mire, voy a la gimnasia a las memorias y todo... ...¿de todo? ...¿y qué es lo que hacen las gimnasias? ...¿qué es lo que hacen? ...¿qué es lo que hacen las gimnasias? ...los hacen de bailar... ...allá... ...a coger nota, a coger nota, que hay que llegar a los 90... ...Alfonso, esto ya está hecho, ¿no? ...ya está hecho... ...ya... ...ahora ya más que para empezar a comer... ...vamos chicas, que ya está la caldereta y el aperitivo puesto en las mesas y todo... ...vamos, para adentro, venga... ...aquí estamos para decir... ...preparadas... ...listas... ...y a correr por él, ¿no? ...claro... ...las que podemos aquí ir a pinchar... ...tenedor en mano y pan... ...¿y ahora qué? ...pinchamos, ya está, ¿no? ...pa' pinchar... ...está riquísimo, tanto el pollo como el cordero... ...está especial... ...¿cuántas mujeres están aquí comiendo? ...por lo menos setenta y tantas... ...setenta y tantas mujeres... ...y socias hoy por lo menos a 200, me han dicho... ...por lo menos 200 o más... ...estamos apuntados ya desde que éramos pequeños... ...apuntados a las amas de casa... ...este día es importante y esperado para todas, ¿no? ...toma, ¿no? ...claro... ...nos podemos juntar aquí todas... ...de la asociación... ...y disfrutar... ...y que se trabaja muchísimo... ...y hay que celebrar... ...el Día de la Mujer... ...vamos a la Mujer al Poder... ...como se dice, ¿no? ...después de las calderetas... ...el potre, ¿esto qué es? ...gacha de luz... ...con canela... ...una jornada auténticamente manchega... ...toma, ¿es bono o más? ...muy bueno... ...o está eso... ...bueno... ...se los va los ojos para atrás... ...después de comer... ...jue a la petanca... ...Antonio, me han dicho... ...que soy una profesional del juego... ...sí, de las petancas... ...sobre todo... ...soy profesional... ...de lo demás, de nada... ...¿cuántos premios has ganado ya? ...por lo menos 10... ...y ahora me han dicho... ...que el próximo domingo... ...también vais a tener un campeonato aquí... ...aquí se celebra un campeonato... ...y vamos todas a jugar... ...y a disfrutar... ...y a disfrutar... ...lo máximo es a disfrutar... ...lo demás... ...quien gane, no gane... ...la copa o no la copa... ...pero a disfrutar... ...para seguir disfrutando... ...pero de este Día de la Mujer... ...muy bien... ...vale... ...jala... ...dios guapa... ...para...